Cantar las grandes ciudades para nutrirte de plata Pero cantale a los pobres porque eso te nutre el alma Porque en ellos hallará amigos, amigas, hermanas Y un techo si te hace falta a donde tender tu cama Hallarás manos sinceras, firmes brazos en las cuarteadas Y un guiso hecho de ilusiones en una ollita tiznada Te darán de corazón lo que hay, no lo que le sobra Aunque en ranchada de pobre sobra poco, casi nada Pero ahí está el valor Esa es la real gauchada ¿De qué sirve si te doy lo que iba a tirar mañana? Quizás te sirvan el guiso dos manitos arrugadas De algún cofre de experiencia, porque esos son las ancianas Manos que no tienen crema, pero tienen madrugadas Caricias llenas de callo ganado en las deschaladas Manos que saben de barro, unido con paja brava Para remendar su rancho, curtido por las heladas Pero saben de amasijo y pampa la cachorrada Manos que fueron remedio cuando alguno se enfermaba Y se unieron en un rezo en las frías madrugadas Como paullentar el hambre que a su rancho merodeaba Pero se hicieron de cera Para acariciar al hijo que del rancho se marchaba Acá no hay quinchos lujosos Quizás haya una enramada Y una mesa con un hule con las puntas agujereadas Pero hallarás la sonrisa De esas que no son compradas Acá no hay baños lujosos de perillitas doradas Ni cafecitos calientes ni media luna tostadas Acá te aventas el sueño debajo de una enramada Y agua de una bomba esapo Bombeada en la palangana Después Después bien despabilado Entrale a la madrugada Y aspirar el aire puro Como pa' limpiar con gana El smog de las ciudades Que suele ensuciarte el alma Dulce ranchada de pobre de las paredes cuarteadas Por parecerte a tu dueño Que tiene cuarteada el alma En tu frente la pobreza Tiene marca registrada Pero en tu adentro tesoros De esos que salen del alma Cantá en las grandes ciudades Para nutrirte de plata Pero cantale a los pobres Porque eso te nutre el alma En tu frente la pobreza